Que tú te sientes muy feliz, que ya no piensas más en mí, Si no me quieres ver, ¿qué voy a hacer sin ti? No seas cruel, con mi corazón. Dices con ser de amor, hablas de liberación, sé que los encontrarán, el día en que me quieras más. No seas cruel, con mi corazón. No tengo otro cariño, nena, eres tú, que amo yo. No seas cruel, con mi corazón. No seas cruel, con mi corazón. No tengo otro cariño, nena, eres tú, que amo yo. Oí decir que tú estás, nuestro futuro no quieres ver, mañana será mejor, de lo que pronto será ayer. No seas cruel, no seas cruel, con mi corazón. No dejes de hablar, es tiempo de quererlo, de verdad. No seas cruel, no seas cruel, con mi corazón. No seas cruel, no seas cruel, con mi corazón. No tengo otro cariño, no tengo otro cariño, nena, eres tú, que amo yo. No seas cruel, no seas cruel. No seas cruel, no seas cruel, con mi corazón. No seas cruel, no seas cruel, con mi corazón. No tengo otro cariño, nena, eres tú, que amo yo. No seas cruel, no seas cruel, con mi corazón. No seas cruel, no seas cruel, con mi corazón. No dejes de hablar, es tiempo de quererlo, de verdad. ¡Gracias!